¿Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo? ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pese cuerpo tuyo y que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te curruco Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú ¿Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo? ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú ¿Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que no tenerte las ganas que yo tengo? Ya no, exact sí. ¿Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo pueda trair ya la мозga no tenerte las ganas que yo tengo que hacer?